Hola, buen día. Estamos con el hermano Lucio Tazer Describer, quien es el director de la comunidad de hermanos que anima a la Universidad Lasalle. Y estamos aquí para platicar una buena noticia. El día de hoy, el hermano Pedro Álvarez Arenas, quien se desempeña como vicerector de Bienestar y Formación aquí en la universidad, ha sido nombrado visitador del distrito Antillas, México Sur, que como ustedes saben, es el distrito al que pertenece nuestra universidad. Hermano Lucio, sin duda es una muy buena noticia que nuestro vicerector se ha nombrado visitador del distrito. Claro que es una muy buena noticia. Un hombre muy dinámico, que creo que nos ayudará a crecer en muchos aspectos en el campo educativo en este país. ¿Quién hace el nombramiento de visitador? Hay un proceso de sondeo. Se pide a todos los hermanos el que propongan nombres y se va estableciendo una terna. Hay un primer momento. Hay un segundo momento. Y la tercera ocasión es el superior general y su consejo en Roma, quienes definen quién es el nuevo visitador. Entonces es un proceso en el que participan todos los hermanos del distrito y finalmente en Roma, el superior general, que en este caso es el hermano Robert Schiller, es quien da su voto final o quien determina quién sea el visitador del distrito. Así es. ¿Y exactamente usted fue visitador del distrito por seis años, nueve años? Por seis años, de 2005 a 2011. Y en su experiencia, ¿cuáles son los principales retos o desafíos que enfrenta un visitador? Pues como en todo organismo y sociedad, uno de los grandes desafíos, retos, es la persona humana. Hay que decirlo tal cual. ¿Cómo organizar a las personas humanas para que las obras tengan éxito? Para que los hermanos se sientan a gusto, porque una finalidad propia del instituto es el vivir y el formar comunidad, el hacer comunidad. ¿Por qué se llama visitador? El término en francés, visiteur, existe desde los inicios del instituto, o sea, 300 años. Y es visitador porque exactamente su papel es visitar las comunidades de los hermanos, visitar los colegios de los hermanos. Voy a dar un caso, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, le llaman provincial, que parte de la idea de provincia, que le dan una provincia para que la maneje el superior de ellos. Y nosotros no estamos divididos por provincia, somos distritos. Y cada distrito tiene exactamente un visitador. Y su papel es recorrer cada comunidad, ver cómo viven los hermanos, cómo viven del espíritu del instituto, cómo manejan las obras. Eso es su papel fundamental. Hermano, el Instituto Antía del México Sur, que es el que pertenece a la universidad, ¿qué región comprende? Del sur de México, comprende República Dominicana, comprende Puerto Rico, comprende Cuba, comprende Haití, y en Plas, Florida, Homestead, que es una obra para hijos de emigrados. Ok. Entonces hablamos que el distrito tiene seis países. Seis países. Y tengo entendido que hay 54 obras educativas que están a cargo, por así decirlo, del distrito. ¿Cuántos hermanos se encargan de animar estas obras educativas? 148 hermanos. 148 hermanos para en estos seis países. Ahora, entiendo que el cargo del visitador o el visitador tiene que ver no solamente por un tema educativo, del desarrollo de cada una de las obras educativas, que sin duda es un gran reto, ya lo comentamos hace un momento por la cantidad de colegios o de obras educativas que tiene el distrito, pero también tiene que ver mucho con la formación de los hermanos, que hayan nuevos hermanos, que estos se formen bien y que estén, pues digamos, bien, ¿no? Que te haya bienestar en la comunidad. Sí. El visitador forma sus equipos, un equipo dedicado a la formación de los hermanos, un equipo dedicado a buscar vocaciones en los colegios, y entonces eso le va facilitando un equipo que le da cuentas de la parte administrativa de todo el distrito. Entonces, no está solo, tiene todo un equipo que básicamente uno es la educación, otro son las finanzas, otro es la formación de los hermanos, y otro es el reclutamiento de los mismos hermanos, es buscar nuevos jóvenes para el instituto. Perfecto. Y finalmente, en su experiencia como visitador, ¿cuáles serían los retos que enfrentará, que tendrá que hacer de frente el hermano Pedro en estos siguientes años? No solo por el tema de las nuevas generaciones, como el desafío que tenemos en la parte educativa, en el tema de las vocaciones, ¿cuáles tendrán que ser estos retos? ¿Cuáles son? Pues, darse cuenta la trascendencia que tienen las obras educativas dentro de un país, que es la única manera de lograr cambiar a un país. Entonces, tiene que pensar mucho con su equipo, cómo hacer llegar ideas nuevas a las nuevas instituciones, que permitan gente pensante, gente actuante, gente que se compromete. Yo creo que es el principal reto para el campo educativo, para el campo vocacional. Hermano, el cargo de visitador del distrito, ¿cuánto tiempo dura? Normalmente es tres años, y puede repetir, dependiendo de la calidad que haya sido esos primeros tres años, vuelve a dársele por tres años más. Lo cual, se supone, el hermano durará seis años en su puesto. Entonces, es un mínimo de tres años y vamos un máximo de seis años. Un mínimo de tres y un máximo de seis. Perfecto. Bueno, ahora que el hermano Pedro asumirá sus funciones como nuevo visitador del distrito, pues, está la pregunta de, entonces, ¿quién llegará, o no? ¿Quién será el nuevo vicerector de Bienestar y Formación en la Universidad de La Salle? ¿Cómo es este proceso? El propio visitador pedirá al rector y a la junta de gobierno de la universidad una propuesta de tres candidatos. Y, el hermano visitador, presidiendo el consejo de distrito, con sus consejeros, determinará quién toma el cargo. Pues, hermano, finalmente un mensaje para la comunidad universitaria. Debemos estar muy satisfechos, muy gozosos, que un miembro de nuestra comunidad haya sido elegido para el cargo. Bueno, le deseamos al hermano Pedro todo éxito. Que sepa que en la Universidad de La Salle lo seguimos apoyando, como siempre. Y también debemos estar nosotros muy conscientes de que la persona que sea nombrada por el consejo de distrito, nosotros seremos fieles para apoyarlo en su nuevo trabajo. Exacto, y seguir haciendo de la formación integral y este enfoque humano que tenemos aunado a la excelencia académica, un diferenciador claro de lo que es la Universidad de La Salle y del proyecto educativo que suponemos y con el cual estamos decididos a formar profesionales con valor. Muchísimas gracias, hermano Lucio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.